no hola que tal en este nuevo video vamos a ver como ver las calificaciones por parte del alumno entonces aquí nos vamos a quedar en esta parte y aquí vamos a escribir todo el código que ves por parte del alumno vamos a empezar con una tabla esta tabla empieza aquí y vamos a ponerle vamos a ponerle nombre tarea nombre tarea no, número progresivo nombre tarea y calificación calificación ahí esta y lo que voy a hacer, bueno me voy a traer esto que me va a servir y lo voy a poner dentro de este que va a ir aquí le voy a poner cal calificaciones ee a cal aquí va a ir cal y número de calificaciones no tiene cal y acá lo vamos a meter otra vez cal ok, ahora vamos a seleccionar aquí van a hacer dos tareas y va a ser de la del plan ok y voy a empezar bueno voy a hacer todo esto ahí está bien, bueno va a empezar primero del usuario que tareas punto usuario sea igual a plan punto usuario y bueno que más y tareas punto usuario sea igual a punto punto sesión user ok, ahí está entonces que sea la variable de sesión que más y la clave de la clase entonces aquí sería también tareas tareas ok entonces no, aquí sería id plan id plan ok 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 vamos a ver que resulta nos da la consulta la voy a ejecutar por acá sí uno es acá aquí lo voy a ejecutar a ver si está bien elaborada tareas id plan usuario va a ser el usuario es acá y aquí va a ser la clave la de acá copiar esperamos continuar bueno efectivamente nos salen tres tareas del usuario entonces una aquí está el texto que es el nombre de la tarea nos sale de obviamente de la clase y bueno aquí hemos entregado tres tareas que ya son evaluadas podemos poner solamente eso que las que hayan sido evaluadas ahorita son las que han entregado bueno una cosa es entregar de hecho vamos a hacer el ejemplo vamos a entrar con el usuario de alumno y vamos a suponer que va a entregar una cuarta tarea ahí está subir y ahí está ahora si yo vuelvo regreso a este query o lo vuelvo a ejecutar a ver vamos a ver resulta que ya me da las cuatro tareas pero de aquí hay una que no ha sido evaluada entonces aquí aparece un null estas ya tres ya han sido evaluadas entonces para no contabilizar esa bueno si es como tal bueno lo va a dejar pero lo vamos a poner un mensaje de que no ha sido evaluada entonces ahora vamos a ejecutar por aquí un do while que es muy parecido al de acá de hecho lo voy a copiar ok aquí está mi estructura ahí está y ahora le voy a poner se es no cal mayor aquí no voy a colocar la imagen del usuario si no voy a colocar un contador que va a ir va a ser i igual a cero y aquí va a ser imprimir el valor de i igual a uno y por acá vamos a ponerle por acá vamos a hacer i más más punto de coma entonces ya con eso imprimimos ahora vamos a sacar el nombre que va a ser acal y el en este caso se va a llamar texto esta consulta como tal ya no iría ahí está y aquí iría vamos a poner acal evaluación ok que podemos hacer aquí el promedio también entonces vamos a ir sumando esto lo voy a borrar voy a copiar este control c lo pegamos aquí ahí está y vamos a sacar el promedio de todos modos suma es igual a cero entonces aquí voy a sacar la suma más es igual más igual al valor de la evaluación ahí está punto y coma entonces ya está después bueno para sacar el promedio vamos a ponerlo por aquí afuera pero bueno va a ser ya después de la tabla entonces ya me imprimí la evaluación aquí le voy a poner bueno no hay aún no hay tareas entrecadas o calificadas entrecadas entonces regresamos vamos a ver calificaciones ahora como nuestro como alumno el alumno ve sus calificaciones entonces ahora aquí vamos a poder ver que si si no tiene no voy a poner un if aquí diferente de nada que imprima eso caso contrario que imprima eh que imprima eh sin calificación o como dicen vamos a ponerle no evaluado no evaluado no evaluado ahí está no evaluado no evaluado ahora si sacamos un promedio ya nada más el promedio lo vamos a imprimir por aquí aquí afuera que va a ser una estructura eco muy parecida a esta ahí está promedio ahí está promedio es suma suma entre wli ahí está ahí está tenemos acá por medio 5 no 5.2 entonces sería ah es que se le suma entonces entonces este lo va a decir que solamente sume si tiene calificación entonces aquí está y es más también sume solamente si tiene un valor ahí está ahí está ya estamos y tiene 6.5 eh ahora vamos a calcularlo es 7 más 9 más 10 no es cierto son 19 26 26 entre 3 oh 26 entre 3 8 6 me saca 6 5 0 ahí está y aquí vamos a imprimir ahí está ok tarea ahí está ya vamos a sacar el promedio tarea igual a 8.6 ahora sí lo vamos a redondear vamos a ponerle romd y ya saca esto promedio igual a 9 entonces ya nos saca toda la calificación ahora si en dado caso entramos con como profesor y me voy a la parte de tareas veo su tarea ya la la puedo descargar la puedo revisar ahí está y ya así la califico con 10 se pone el 10 yo me voy a calificaciones y sigue teniendo un 9 ahora pero si él 1,2,3,4,3,5 se va a calificaciones ya vería aquí su 10 reflejado y sigue con un promedio 9 entonces vamos a ver calculadora sería 29 36 36 entre 4 efectivamente es 9 cerrado antes era 8.6 pero ahorita ya lo sonrano yo bueno esto sería todo por este video nos vemos el siguiente